Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy estamos aquí en San Quirce, San Quirce del Vallés, preparando la musolenca, tela marinera, son treinta y pico kilómetros, pero tienen un polvo, como se suele decir, ya vamos ahora kilómetro 21 más o menos, kilómetro 20 más o menos, pero tela, la primera parte es muy revirada, muchas subidas, muy técnica, repechones, curvas muy cerradas, árboles, tocones en el suelo, muy complicada la primera parte. Los primeros diez kilómetros más o menos. La segunda parte, que ya subes y ves una especie de casa allí al fondo, una especie de casa castillo, técnica también, una bajada muy bonita, se entra en un torrente guapísimo, con varios hoyos fuertes y hay que ir todo el rato muy al tanto porque está llena de trampas, hay muchas dificultades, va a ser muy dura, si tenéis bici rígida y doble y una doble ligera y tenéis opción, se podría hacer con una doble ligera mejor que con una rígida, y con una full rígida ya ni te cuento. Complicada, eh. Eso, las dos terceras partes que llevamos, luego os cuento cómo ha sido el resto. Bueno, ya he contado mi parte de estos 20 kilómetros más o menos, ahora voy a dejar que Cristian y Sergio, a ver si coinciden con lo que, con lo que yo os he dicho. Llega 20 kilómetros y esto es territorio Comanche, es una locura. Territorio Comanche, territorio doble. Estamos aquí con la rígida, Sergio y yo, y estamos flipando porque es un auténtico rompepiernas, senderos, toboganes, raíces, una locura. Sergio, ¿tú cómo lo has visto? Pues yo con decirte que me estoy pensando, hacerla corta. Ya, con eso lo digo todo. Y no lo dice en broma. Y no lo digo en broma, eh. Senderos de la punta pala y, pero bueno, son diversión y ya está. Muy dura, exactamente, muy divertida. Muy divertida, ¿no? Es lo bueno que tiene, que es muy divertida. Ahora hay que estar muy atento para no llevarse un susto, ¿no? Porque está llena de trampas, lo que decíamos coincidió en lo que es territorio doble, pero bueno, con una rígida, con una buena horquilla, a poner a punto a la horquilla y los frenos, ¿eh? No veáis con las pastillas gastadas. Y la presión, poquita presión, ¿eh? Poquita presión, sí. Y luego en algunos sitios, si no lo ves claro, bájate porque hay varias trampas, ¿eh? La curva aquella en contraperalte, ¿eh? La bajada aquella, a partir del kilómetro 10, cuando hay un cruce en el... donde he dicho yo que podría haber un avetallamiento, a ver si lo ha cierto o no. El que venga aquí a lo loco. Y... O sea, que no... que vaya... como un caballo desbocado, palma. Palma, pues, que no intenten hacer tiempo, se va a caer seguro. A no ser que seas un pro, ¿no? Si eres un máquina ya... Pues si intentas hacer tiempo, te vas a caer. Complicado, ¿eh? Sobre todo la primera parte. Es que era súper revirada, tío. La primera parte ha sido un matadero. Hay que estar muy atento. Bueno, llevamos tres GPS y entre los tres no hacíamos uno bueno porque... le costaba posicionarse porque es muy revirado. Es un laberinto. Muy revirado. Bueno, vamos a ver lo que nos queda. Vamos. Venga. Hermita de San Felihuet. De San Quirico, de Terrassa. No sé la historia, pero es muy chula, ¿eh? Tiene como tres... como tres torres por allí, ¿eh? ¿Se ve? Desde este lado no se ve. Me tengo que ir a aquel. Si me acuerdo luego busco un poco por internet la historia. Sé que pasamos por aquí y la ruta pasa justo por encima de la ermita. Pero nosotros nos hemos tirado por aquí, por la escalera, para poder bajar a verla. Pero os lo voy a enseñar porque merece la pena. Muy chula. Pues tres, ¿eh? Lo que no veo dónde está la puerta. Mira por allí, mira por aquí. La puerta se debe acceder por dentro del recinto de la verja que hemos dejado atrás. No se ve desde aquí. Ah, ahí se ve, ahí se ve un poquito. A ver. Si desde aquí. Ah, ahora desde aquí sí. Qué bonito el recinto. Habrá que buscar alguna ruta al Wikiloc y venir algún día más tranquilo, el día que esté abierta. Para verla. Hay unos campos guapos aquí, para hacer un picnic. Nada, seguimos la ruta. Durita, ¿eh? Esta zona es más rodadora. Pero está muy seca. Es zona más sur. Patina bastante. Hay que ir con más cuidado. Ya en teoría no debe de quedar poco. Ya se nos está haciendo largo. Eso que parecía una pedalada fácil. Nunca hay pedaladas fáciles. Nunca. Hemos encontrado un cristo aquí. Por encima de la ermita de San Filihuet. Muy chulo, ¿eh? La Serra de Gallinés. Me ha comentado este señor. La semana que viene a Musolenca, ¿eh? Otra bajada larga de aquellas húmedas. Guapísima. Por un torrente metido abajo en el torrente. Hay que estar atentos porque hay varios palos, varios obstáculos. Pero está guapa, ¿eh? Está muy guapa. Puedes bajar muy rápido. La cosa está en no pillar tráfico y bajar cada una a su ritmo. Bueno. Cuando parece que llega ya. Un pedazo de repechón. Que previsiblemente estará la gente allí mirando. Porque está al lado de las casas. Un pedazo de repechón increíble. Delante de las casas. ¿Y luego qué? ¿Se ha acabado, Cristian? Yo solo te voy a decir una cosa. A mí se me ha caído un tornillo, tío. Jejeje. Luego, tela marinera. Luego, con más bajadas técnicas. Eso no se acaba. Parece que llega al pueblo, pero no. No, no. No se acaba, ¿eh? O sea que muy al loro con la Musolenca. No se va a comer antes de empezar. Porque si no. Hay que comer bien. Queda ahí. O sea que os quedáis a la mitad. Y regulando. Regulando todo el rato. Lo bueno que es la media de kilómetros. Al kilómetro 15, 16. Ya has comido casi todo el desnivel. Pero si no, pues lo que haremos, ¿eh? ¿Qué más? Y eso siempre va aquí en la mochila. Eso ha costado un huevo. Vale, al culo. Cerca. Hoy no toca bici, ¿eh? Hoy toca piqui, piqui, piqui. Hoy toca piqui, piqui, piqui.